¡Gracias! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Un buenos espacio! ¡Bien, lluvia! ¡Bien! ¡Bien, lluvia! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fácil! ¡Pablon! ¡Fácil! Vámonos, vamos, está bien. Vamos, Chris. Vamos, capazos, normas, chaval. No la falta son. No hay cinco ya. No la falta son. No hay que progresar el ataque, hijo. Voy, voy, voy. Bien, cabrasco, bien. Ahí no va, ahí no va. Ahí estamos, bien, bien. Suya, suya, suya. Bien. Bien. ¡Hombre! 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 ¡Hom ¡Gracias! ¡Gracias!